Hay un plato, estas navidades, que te va a quedar de 10. Filetes de Lubin Special. Y además, por 2 euros por persona. Primero secamos los filetes y añadimos un poco de sal. En una cazuela grande añadimos aceite y los ajos picados. Luego incorporamos la cebolla picada también. Añadimos una cucharada de maicena disuelta en el vino blanco para darle ese toque festivo. Añadimos el caldo y dejamos cocinar hasta que tenga consistencia. Alineamos con el perejil los filetes de pescado y las almejas. Dejamos cocinar unos minutos con la tapa puesta. Incorporamos las puntas de espárragos y un poco más de perejil. Rectificamos la sal y listo para servir. Y ahora si quieres, prepara el árbol.